¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. Y si no hay más que decir, que precios, o si, que desconectamos. El cuento navideño que veremos a continuación, ocurrió en una bella y tranquila mañana de invierno, bueno, hoy está más tranquila que de costumbre, en fin, en una colonia popular, se encuentra un edificio aún más popular, Y justo ahí, vive una numerosa y arruinada familia, que sueña con tener por una vez en la vida, una bella navidad. Pero, ¿qué lejos están de imaginar? ¿Qué lejos están de adivinar? ¿Y qué lejos están? Hice como cuatro horas para llegar. Bueno, pero volviendo al cuento, muy pronto esta familia descubrirá que con perseverancia, amor, unión y mucha ayuda del destino, es posible realizar los sueños. Y hablando de sueños, eso lo sabía muy bien Plácido López, que a esta hora, sigue bien dormidote. Así que, no esperemos más, y vayamos a conocer esta historia. Lloro, ¿por qué tan arreglada, mi amor? La última vez que te arreglaste así fue cuando te llevé a la feria del mole en Actópolis y te hicieron reina del pipián. Me estoy probando lo que voy a usar mañana en Nochebuena. ¿Mañana en Nochebuena? ¿Y pasado es Navidad? Y yo sin un peso, ni para regalos, ni para cena. ¡Ay, qué maravilla! Mañana es Nochebuena, una época de unión, de amor, de felicidad. De gastos inútiles, de fiestas fifís, de consumismo sin sentido. Pero no tienes por qué dar regalos caros. Puedes dar cosas muy sencillas, como, no sé, como un viaje a Cancún, un gran danés o un carro de lujo. ¿Esos son regalos sencillos? Pues sí, eso era lo que me daba mi papá cuando no tenía dinero, ¿tú crees? Por eso no me da ilusión la Navidad, porque solo despierta el deseo capitalista. ¡Ay, pues te aguantas porque yo pienso celebrarla, aunque tú estés más amargado que el Grinch! ¡No, mira! ¡Sí, espéte! ¡Mi psicomodal! Estos ayocotes tienen más piedras que tú en la vesícula. ¡Y no hay linelo! Y para una gallina de hule de esas que chillan cuando las aprietas. Oigan, oigan, si vienes sin foroza a preguntar por un pavo, le dicen, por favor, que estaba vivo y que se le fue volando. Se lo volaste tú, desgraciado, trácala. ¿Cómo pasas a creer? Nosotros nada más estábamos pasando por su departamento de ella y ella tenía abandonado a este pobre pavito ahí en el piso. Y mientras abría su puerta de ella, decidimos darle asilo al guajolotito. Dejando a la pobre mujer sin cena, pero en este momento vas con sin foroza y se lo devuelves. Pero ya. Esta temporada llega hasta sus hogares una nueva producción de Memo del Toro, Los Tres Mosqueteros. Con la actuación especial de Arnoldo López Conejo como D'Artagnan. Uno para todos y todos los demás tamales para mí. ¿Logrará D'Artagnan vencer al cardenal Richelieu? Estoy muy mal, le voy a decir al rey que la reina le está haciendo de chivo los tamales. Un experimento cinematográfico donde Arnoldo López Conejo interpreta a todos los personajes. Si D'Artagnan recupera mi collar, puede regalarle un bote de remos y un bote de tamales. No deje de ver próximamente en su cine favorito, Los Tres Mosqueteros. Coma frutas y verduras, si le alcanza. ¡Qué chile está esta película! Ay, ojalá que este año Santa Claus sí me traiga lo que le pido. Porque ya me cansé de que siempre me traiga avioncitos de papel. Ay, a mí tampoco me traía la ropa cara de marca que pedía. Solo ropa chafa de tianguis y así, güey. Ay, pues ojalá que este año Santa Claus sí tenga tiempo de visitarnos. Ay, Victoria, por favor. ¿Cómo crees que Santa Claus va a venir a visitarnos a nosotros cuando tiene que visitar a millones de niños en el mundo en una sola noche? Es matemáticamente imposible. Ay, quiten esa cara. Hoy es nochebuena. Estoy segura que será una cena única. Sí, va a ser una cena única. Porque estamos tan fregados que el que se ponga vivo va a ser el único que pueda cenar. ¿Quién sabe? Igual y el fantasma de la Navidad nos favorece. Se los digo yo que interpreté a Scrooge en el cuento de Navidad en la secundaria 41. Yo creo que sí puede ser una gran noche si todos se animan a cooperar. Sí. ¿Qué van a cooperar? ¿Ni qué José Ramón Fernández cantando villancicos afuera del metro nativita? Esta bola de arrimados come cuando hay. Están más fregados que un vendedor de laus en Alaska. Ay, no menciones Alaska. Porque nada más de pensar en el frío, se me recrudecen los calambres en el aire, voy. Ay, ya, mamá, no sos dramática. ¡Yo no soy dramática! Les aviso que esta va a ser una Navidad muy triste. No hay dinero ni para un mísero pollo cursiento. Ay, ya se me recuerda a la Navidad del 71, que tuvimos que cenar media ala de gallina entre los dos. Sí, pero su pliosa carencia de comida, con abundantes abrazos, besos. Y así, mientras yo cantaba el borrito sabanera, eh, eh, eh. Ay, tú me besabas, me besabas, me besabas. ¿De qué estás hablando? Estás loca, Renata, por Dios. Yo nunca pasé contigo en la Navidad del 71. Ni compartimos un ala de gallina. Ay, no eras tú. No, no eres quien tapaba, chava. Ay, mira qué distraída soy. Te canto en mí. Ya, mi comandante, Ana, ¿sí? ¿Y para qué están haciendo tantos adornos? Además de contribuir a una celebración capitalista, les están quedando regachos. Ay, los adornos no es lo que importa. Lo que importa es el espíritu. ¿Cuál espíritu? Si ni que los estuviera haciendo la tía Licha, que parece ánima del pulgatorio. Ay, mira, Adolfo, estos adornos son para que el departamento de mi tío no luzca tan triste de por sí no tuvimos arbolito. Por lo menos que tengamos adornos. Sí, pero si están mis ñapis. Ay, mira, adornos. ¡Déjate ese pelén! Esta debe ser una noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor. ¿Sí? Se duerme hasta alrededor como el aldo, porque se la pasa dormido todo el día, ¿tú crees? Sí, se ve que no conoces de técnicas de meditación trascendental. Entonces, tus ronquidos son porque estás en tu meditación trin... 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 trame... Ay, bueno, ¿eso qué dijiste? Bueno, ya, ya, como sea. En vez de estar celebrando celebraciones que celebran en otros países, deberíamos estar celebrando el nacimiento de Huitzilopochtli. Si mis cálculos no fallan, es matemáticamente imposible que Santa pueda repartir todos los regalos en una sola noche. Ay, y según mis cálculos, es prácticamente imposible que mi mochipán deje de llorar. Parece Jenny Rivera en la serie de Mariposa de Barrio, güey. Ay, pues yo creo que deja de chillar si le cambias el pañal. Hasta acá llega el hornazo, tía Pachoncita. ¿Qué es eso? Ay, a ver, déjame ver. ¡Uf, sí! Yo creo que por eso me pica la nariz horrible y así, güey. A ver. Ay, no, zapo. Yo creo que le toca a mi mom cuidarlo. Mom, tu nieto quiere que lo cargues y lo cambies, güey. ¡Ya sé! Se necesitan exactamente 237 copias de Santa en cada país para que pueda repartir todos los regalos a tiempo. Ay, no aprimate con vos de reno navideño, marido. Ya ni le muevas. No importa lo que tenga que hacer el gordito ese. Lo importante es que haga lo que viene siendo los obsequios. Hablé con Don Justo. Me humillé como siempre pidiéndole un aumento. Pero a la hora me desconoció porque dijo que ya estoy jubilado. Me desconoció. ¿Cómo que te desconoció? No, qué bello tan méndigo, tranza y agarrado. ¿No te mordiste la lengua? Tú tampoco ayudas. Estás en Estados Unidos. Manda dólares. No me desconozcas. Perdón. ¿Tú quién eres? No seas payaso, papá. Ay, por favor. No se haga el desmemoriado, don Arnoldo, y ayude a su hijo. ¿No ve que está más fregado que un vendedor de seguros de autos en un deshuesadero? No te burles de mi pobreza porque ahora sí voy y me aviento el estela de luz. No, hijo mío. No cometas esa barbaridad. ¿Usted se preocupa por mí, mi papá? No, me preocupo por la estela de luz. Salló carísima. Y si la dañas capaz, ¿qué te la cobran como nueva? ¿Y qué película está haciendo, don Arnoldo? Yo sé. Estás haciendo la nueva versión de Karate Kid. Eh, está supliendo a gran Pat Morita y ahora tú eres Mr. Miyagi. No, soy Sergio Corona. ¿Sergio Corona? Hola. Estoy haciendo la versión en inglés de como dice el dicho. Ah, caray. ¿Y qué dice el dicho? Un laf a cien, laf ver. ¿Y eso qué es? El que ría el último es que no entendió el chiste, chato. ¡Qué compañías! ¡Miren! ¡Eh! Ya conseguimos el arbolito de Navidad, ¿ustedes creen? ¿Y dónde lo compraron? Si ustedes tienen menos presupuesto que productor de compañía de teatro independiente. Ah, pues es que no lo compramos, prima nena, ¿no? Lo agarramos prestado de una casota bien bonita que está en Chapultepec. No creo que se den cuenta porque tienen así de pinos, ¿ustedes creen? Bueno, ya, ya, como sea. Pues yo sigo pensando que con esto están contribuyendo a una celebración.